Pedro Contreras Pedro Contreras Pedro Contreras Pedro Contreras Pedro Contreras Pedro Contreras Adriana, José, Ángela y José Causín, mis amigos del alma Nabo Mazar, Vega, Elton y Pedro Moreno, allá nos vemos muchachos Mi mujer me dice, ay dice que se va Y eso me pone triste y me palpita el corazón Mi mujer me dice, ay dice que se va Y eso me pone triste y me palpita el corazón Y si ella se va, yo que voy a hacer Y si ella se va, me consuela, me atordió Y si ella se va, yo que voy a hacer Y si ella se va, me consuela, me atordió Y ahí le mandamos, ahí dice Cajardo Y aquí vino Babilón, dos corazones separados Y si ella se va, yo que voy a hacer Yo vivía llorando por una mala mujer Y si ella se va, yo que voy a hacer Y si ella se va, yo que voy a hacer Y si ella se va, yo que voy a hacer Para estar contento yo me busco otra mujer Y si ella se va, yo que voy a hacer Y si ella se va, yo que voy a hacer Y ahora estoy contento con una buena mujer Que Montería, Navo Mazara Villarro Y su hijo querido, Ángel Ruiz Nuestro futuro portuero Y si ella se va, yo que voy a hacer